Buenos días, mi nombre es Juan Manuel Subieto Artigosa del grado 12 de la institución técnica Holga Santa María. Hoy me encuentro aquí en el juzgado de Anoraima, Cundinamaca, para venirles a hablar sobre el archivo, sus funciones y cómo se maneja. Bueno, el archivo es el lugar donde se conservan los documentos ordenados y clasificados que se producen en una entidad o institución. Bueno, algunas de sus funciones son, primero, conservar los documentos de manera óptima sin que se deterioren a través del tiempo. Segundo, nos proporciona facilidad a la hora de la búsqueda o consulta. Tercero, mantener el orden y la clasificación de la información de manera lógica. Bueno, en esta oficina, los documentos que llegan a esta entidad, primero se registran bajo un radicado y de ahí, dependiendo su trámite, se clasifican en los diferentes tipos de archivos, según su tipo de demanda. Bueno, el radicado va según el año y su orden de llegada. Bueno, los documentos se definen en un orden, dependiendo su clasificación y relevancia, pero estos se manejan diferentes tipos de archivos. Bueno, aquí uno de los archivos que se maneja es el archivo activo, son los cuales se mantienen en constante movimiento. Este tipo de archivo es el que se maneja a diario en la oficina. Se tienen clasificados, en este caso, por clases de demandas y si son civiles, penales o de familia, en diferentes archivadores. Este tipo de archivos se mantiene a la mano para darle su respectivo trámite hasta llegar a su disposición final. Bueno, continuamos con los archivos en activo. Estos se caracterizan por conservar documentos de consulta no tan recurrentes, pero que siguen teniendo su vigencia y utilidad. Aquí tenemos algunos casos, podemos observar, y aquí conservamos unos casos más recientes. Bueno, continuamos con los archivos inactivos. Los documentos que se encuentran aquí son los que ya han pasado por procesos, que ya cumplieron su trámite y llegaron a su etapa final. Por conciliaciones, por pagos de deudas, sentencias, entre otros. También se encuentran clasificados seguidos.